hola hola ya ya es el último de maniatura ya no voy a hacer más o sea voy a acabar es que ya tengo y todo dice ya contróleme alguien bueno esto ya las tenía pero los encontré en una caja buscando en este las obras de estos artistas que tengo que iba que tengo que marcar y que me faltan dos encontré estas voy a hacer unas más tengo estas estas fueron unas pruebas para una hora que voy a hacer con pedacitos esta es mi obra sólo que recortada y una impresión estas también bueno estos son bocetos virtuales de unas obras mías que iba a ser transferencia de imagen a la tela pero igual y hago collage con esto o hablas transferencias quiero hacer más leques con juanjo garcía estudios se los recomiendo hace años las y si son las que tengo que todavía me quedan unas cuantas muy buenas muy muy súper calidad esto me lo voy a quedar es un pececito bajo del mar bajo del mar o sea tengo miles de cosas a esto es de una revista que me gustó ya estoy descontrolada estoy descontrolada totalmente porque me encantó esto ya no hay como controlarme es tengo problemas tengo que porque ya son muchísimos no sé aparte tengo que ser mis otros cuadros grandes aquí por de estos que les enseñé que tengo que hacer el montaje el montaje pero yo creo que lo voy a dejar aquí un tiempo y mientras que hago las demás cositas esto necesitaba su cajita y aquí no ya ni siquiera debo de sacarlo porque creo que tengo exceso de cosas que hacer este voy a hacer una miniatura este es el cuadro que es 92 un pastel esta fue una invitación desde hace mil años que tuve una expo la gandhi estas son hojitas de canadá creo que son de canadá bueno esto sí es obvio de canadá pero mejor si todas son de canadá entonces algo voy a hacer algo pero igual está las hago para bueno estas dos pero estas les quiero pintar bueno ya veremos tengo un chorro de hojitas secas tengo que juntarlas y flores absolutamente ya les enseñé uno de los ovalados que quiero que lleve unos pétalos que tengo que comprar más flores y disecarlas estas son pedacitos de óleo sobre papel son impresiones esta es una impresión chafísima aquí se ve bien pero en la vida real no se ve bien esta es otra invitación de gandhi también estos son dos individuales en la gandhi esta es óleo sobre papel así va a ser la miniatura óleo sobre papel es que éste lo recorte así venía bien y se ve no le falta un pedacito bueno era algo por así por así por ahí más óleo sobre papel es que estos están recortados por eso menos rayitas entonces ya que están las rayitas voy a cortar así de ese tamaño lo que va a pasar y los cuadritos esta es otra impresión de mi cuadrito este cuadrito lo amaba bueno, lo sigo amando, no lo debí haber vendido ay, ups, se rompió pedacito pintado este es otro estos son los huevos ya necesito que alguien me amarre las manos porque ya no puedo seguir así haciendo más cosas estos son acrílicos, todos estos son acrílicos están fresquecitos fresquecitos, fresquecitos este me gusta mucho, bueno todos pero es que como tiene blanquitos o sea tiene, se ve el papel ahí ay, este no se ve bien este como están frescos no se ven bien ya no voy a hacer nada más nada más, de verdad de serio, de serio de verdad ay, eso se ve mate bien mate bien mate ahí están un poco más se me antojó un refresco una limonada con agua mineral ya casi acabó, ya casi acabó ya nada más faltan estos dos como que se ve así tú por aquello agro ya, ese listo ah, no es cierto mentira todavía faltan obvio que faltan y ya y ya no voy a ser nuevo o sea, termino estos de verdad ya no me dejen ya no me dejen y estos que tengo que armarlos y como que esto está así este es uno esto bueno no sé este con esto con esto ay, me falta el piquito ay, ¿dónde está? aquí está el piquito ay va así es que ya no tengo bolsitas con las que separo los estos pero ahorita que empiezo a armar los otros ya estos los pongo en sus bolsitas esperando su turno para armarlos y luego estos yo creo que como hace calor lo que he pasado mañana secan y ya los porque no terminar ahorita este no me gusta dejarlos así solitos sin empacar bueno, anótense en las miniaturas próximamente próximamente muchas muchas como verán muchas ya no tengo donde poner esto va acá es que tengo que hacer espacio para ponerme a chambear de lo otro o de lo otro otro o aquí o sea tengo unas con mi estudio me da pena cuando me vienen a visitar pero no se me olvida como la ranita porque o me pongo a limpiar el estudio o me pongo a limpiar o trabajar porque la señora que nos ayuda no nada más limpia por allá no se atreve a pasar a veces cuando está libre casi pasa un poquito por acá pero ahí los estantes ni de relajo ay me tronó la cabeza a ver tengo que hacer espacio suficiente para que porque como tengo que pegarlos allá también esos tienen que tener espacio donde explayarse este me estorba necesito poner esto en algún lugar bueno hola hola Humberto listo otro cartón de estos obvio tengo verdad tengo cincuenta mil cajas ay 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 este estoy dando vueltas en el mismo lugar pensando es que el baño lo tengo de bodega también ay ahí lo voy a poner ahí listo ya se arregló el asunto y ya me voy a poner ya ya están listas todas las estas este pues las bases para la siguiente fase de las miniaturas estas que ya están acá les digo es que tengo separado uno por uno en su bolsita entonces ya lo tengo súper organizado entonces es el proceso de producción armado armado de producción para las miniaturas bueno ya me voy a chambear listo 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 estas me encantaron ya quiero ver qué voy a hacer bueno ya me voy muchas gracias por acompañar esta esta me encantó este tenía años guardado en una caja allá en una bodega bonita noche humberto se sienta hasta húmedo ahí así enmarcadito o sea es así verdad pero en un marco todo blanco ya ven qué chido se ve bueno ahora sí porque tengo mucho trabajo y ya según yo esta semana ya van a acabar las miniaturas pero me pongo a hacer más me doy risa yo solita porque o sea tengo todas estas de acá tengo todas estas de acá estas que les enseñé el otro día y falta esta caja y todavía podemos hacer más nuevas no bueno ya adiós bye o sea tengo cuando la última vez que conté tenía 80 armadas esas ya están allá armadas bueno y unas de aquí eran las 80 y luego me puse a hacer las chiquitititas que están acá que están en en papel de este que hice las envoltorios ahí para guardarlos y luego según yo ya no iba a buscar más de los pedacitos que tenía hasta después pero mis locuras no aguantaron la curiosidad y ahí hice más y ahí hay como ahí hay otras como 70 aquí hay como 50 y ahora nada más faltan todas estas y luego ahora ya quiero hacer esto también ya bueno ya adiós y luego hice estas también está bien divertido está divertida mi mente necesito un un espacio tiempo particular para que no nada más sean 24 horas del día sino que una hora de sueño en mi otra realidad en mi universo que yo inventé esté yo pintando una hora dormida sea 24 horas en mi espacio especial y luego teletransporte mi obra para acá no es imposible no es imposible bueno ya ahora sí me voy a chambear bye bye buenas noches gracias por acompañarme chao chao voy a apagar aquí ahora sí voy a apagar bueno aquí que se queden con las hojitas voy a hacer un montecito no sé si siga armándose este relajito así 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 miren qué bonito bonito miniaturas felices bueno chao chao